Hasta el 26 de octubre se desarrolla en la provincia de Misiones, en cada una de las localidades, la consulta popular para que vos decidas si querés o no represas en la provincia de Misiones. Esta situación indudablemente ha afectado la postura del gobierno provincial porque a través de la conferencia de prensa que dio el ministro Jorge Franco, dio a entender que esta consulta está teñida de intereses políticos y además hasta incluso puso en duda los fondos que se utilizan para poder realizar la consulta popular. Bien saben ustedes que en Monte Carlo se está desarrollando esta consulta popular, un grupo de ecologistas que entienden que las represas no pueden instalarse ni construirse en nuestra provincia porque generarían un efecto en el medio ambiente irreparable, pero es gente totalmente desligada de la política. Sin embargo, el gobierno evidentemente no está muy de acuerdo con este trabajo y estas son las declaraciones que lo ponen en evidencia al Estado provincial. Bueno, ATE está convocando a los ciudadanos, intentando llevarlo de las narices para llevar agua hacia su molino y poder plantear como una cuestión política algo que es un debate que la sociedad se lo va a dar en tiempo y forma, totalmente ilegítima, totalmente ilegal, porque usted sabe que las consultas populares tienen una reglamentación constitucional al respecto con leyes de los poderes legislativos y que el Ejecutivo lleve adelante. En este caso, lo que hacen es que se juntan un montón de personas, dicen que van a armar 5.000 urnas, me parece que más bien es una encuesta que una consulta, porque están queriendo forzar una participación ciudadana por carriles y por caminos que no son los adecuados. Tienen el derecho a lo mejor de hacerlo, lo que no deben es engañarle y advierto a la ciudadanía misionera que no se dejen engañar porque no es una consulta, es una encuesta que lleva adelante como cabeza de frente, digamos, un gremio como ATE, legítimo y que tiene toda la posibilidad de hacerlo, pero que no tiene nada que ver con una consulta popular. Lo que están buscando acá es una parodia. Lo que a mí me llama la atención, cómo hacen para financiar, a mí me tocó organizar varios procesos electorales junto con la justicia electoral y uno sabe que el financiamiento no es muy barato de un procesor electoral. ¿Usted dice que no sirve para nada entonces esta encuesta que están haciendo? No, no, lo que yo digo no es que no sirve para nada, lo que digo es que están tratando de forzar una participación ciudadana, que en un marco de ilegitimidad y de ilegalidad, que ya conocemos el resultado. ¿Cuál sería para usted? Y que va a ser el no, es obvio, es natural, si lo hacen para eso. O ustedes piensan que tiene otro objetivo. Acá no se está discutiendo que la energía hidráulica es la más limpia, la más barata, la más sustentable. No están discutiendo esas cosas. Acá lo que están discutiendo es sí o no. Mientras el gobierno provincial plantea esta situación, la consulta popular se desarrolla en la provincia de Misiones y en Monte Carlo hay varias urnas. Nosotros compartimos una entrevista con una de las integrantes de este movimiento de Noé Moya, que nos indicó que, por supuesto, están las urnas disponibles, la gente tiene que acercarse y votar, simplemente si está o no de acuerdo con las represas en Misiones. Y, por supuesto, también indicó que esperaban este tipo de actitud por parte del Estado provincial. Bueno, la verdad, estamos bien, estamos muy contentos. Empezamos el lunes en la mañana ya con las urnas. Tenemos unas cuantas urnas fijas en este momento y la gente se está acercando bastante a la votación, lo que es muy positivo. Más allá, diríamos, de la cantidad de nos o de sí. Estamos muy contentos con la convocatoria que está habiendo y, bueno, se está viendo mucha participación. Por ahora tenemos unas cuantas urnas fijas. Voy a pasar a leer algunas de las que tenemos fijas. En este momento estamos en el Sindicato de Tareferos, al lado de la EXEPED, de 8 a 11 y media de la mañana. En la Abelina Libertador y Calle Entre Ríos, frente a la Librería San José, de 8 a 11 y de 4 a 7 de la tarde. Acá en la Galería Ibotí también estamos de 9 a 12 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. En la Librería Imprenta también hay otra urna fija, que es en Libertador y Carlos Culmey. Y también está en Crucero del Norte, de Daniel Galarza, que es en la zona de la cooperativa, en el horario comercial también. Durante todo el día de ayer, hoy y también hasta el viernes, si no me equivoco, en la Escuela Bob 30 de Huatambú, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas hay urnas, o sea que de corrido la gente de Huatambú se puede acercar. Pasaron urnas por el Instituto Madre Teresa Mitchell, pasaron urnas también por la Escuela Normal, por la Escuela Carlos Culmey, para los mayores de 16, por supuesto. En realidad, mientras se confirme que son residentes misioneros, el documento y una firma es lo que estamos necesitando, y bueno, con eso pueden ya emitir el sí o el no de la votación. Nosotros somos organizaciones independientes que estamos haciendo valer una ley provincial, la ley Rovira, y que eso está, diríamos, en la Constitución Provincial, así que bueno, no creemos que, porque no haya un plebiscito, esto sea algo que está tan fuera de contexto. De todas maneras, toda esta movilización fue avalada por la Cámara de Diputados Nacional y fue declarada de interés nacional, así que bueno, nosotros en este margen, en el margen en el que nos movemos, y simplemente queremos hacer respetar una ley en la que lo único que se dice es, o se manifiesta, querer o no querer más represas en la provincia, y que afecten nuestro territorio, por supuesto. Así que bueno, desde ahí es de donde estamos trabajando.